El principal escaparazo de la biología móvil en el mundo, en el mobile por hombres, más conocido como el mobile, que este año reunió a casi 100.000 personas de diversas partes del mundo, en un área de 94.000 metros cuadrados. ¡Bienvenidos, cuarto poder al mobile! Esta vez lo que más llamó la atención fue la realidad virtual, que dejó de ser un prototipo para estar al alcance de las manos. Aunque sus costos sigan siendo un capricho para pocos en este mundo. Pues, ¿qué estás en el mundo? Esa es la sensación. En primer lugar vas a ver que tienes total interacción y sobre todo que parece que te has ido a esta sala y estás en un mundo totalmente nuevo desconocido. El cine está en el fondo del mar y está viendo una ballena que le está saludando. Tecnología informática pura que crea sensaciones, ordenado desde una computadora o un celular. Nuestra experiencia es totalmente abierta en un mundo de hasta 25 metros cuadrados, que te permite un nivel de inmersión que realmente, basado en las críticas que estamos viendo, cambia totalmente la experiencia. En este evento los autos inteligentes y la telefonía móvil han firmado una especie de matemóvil. Imagínese mantenerlos siempre conectados y tomar decisiones desde una simple aplicación. Pueden subir las informaciones de las condiciones de este coche, por ejemplo, cuánta gasolina han gastado, cómo va el motor. No hace falta ir a un taller. Ahora que nos preocupa tanto la ola de asaltos que se vive en nuestro país, un aplicativo pretende darnos seguridad. Ojo, no en realidad virtual. Desde su celular conectado a cámaras de seguridad y a dispositivos de rastreo, podrá saber qué pasa en su casa, quién entra y quién sale, en su auto o desde donde esté. Este es el smartphone. Cualquier lugar del mundo, donde el esté, el telecomunicante puede manejar el teléfono, 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 el teléfono. Con ese sistema, desde tu teléfono, puedes básicamente generar absolutamente la seguridad monitoreada de todo el sistema. Es una maravilla, ¿no? En el Mobile 2016 ha quedado claro que estamos en la cresta de la ola de la revolución digital. Y en ese mar de innovaciones, el Perú también puede sacar provecho. Lo que viene es cómo tenemos que ir modificando todo el sistema de educación, una cadena que le dé a nuestra juventud, que le dé estas capacidades para poder jugar un rol dentro del mundo digital. En el Perú, Telefónica ha invertido más de 25 mil millones de soles para lograr la conectividad de todas las regiones. Pero la era digital va más allá de mera conectividad. Es potenciar competitividad y bienestar. Lo que claramente se da en un mundo mucho más digitalizado es que las carreras técnicas, las matemáticas, desarrollo de sistemas, ingeniería de sistemas, o sea, todas estas nuevas capacidades empiezan a ser mucho más relevantes y mucho más importantes. Este móvil puede funcionar tranquilamente sin problemas debajo del agua. Puede mirar un vídeo o sacarte una foto, hacerte un selfie debajo del agua y no le pasa nada. Puede estar hasta un metro de profundidad. Este otro que puede ser muy útil para los estresados, puede lanzarlo o hacerlo caer y no sufre daño. Pero sin duda, quien mostró sus mejores ganas fue Samsung con su nuevo Galaxy S7. Tenemos un celular, una cámara con la tecnología Dual Pixel. Una cámara hace un autofocus, pero cuando pongo un objeto más cerca, el autofoco está muy rápido. Y esto en un teléfono celular normalmente se tarda más tiempo. También tiene una opción que es la panorámica dinámica. O sea, podemos mirar como si fuera una película. Incluso podemos adelantar. Quien no se quedó atrás fue el LG G5, que ahora presenta un cuerpo de aluminio que incorpora un módulo extraíble en la parte inferior que permite reemplazar la batería. Tiene dos cámaras en la parte posterior. Normalmente el ángulo de la cámara es el que vemos. Es un ángulo pequeño de 70, 80 grados. Este equipo tiene dos cámaras y la segunda tiene 135 grados de apertura, con lo cual podemos capturar la imagen completa. Muy grande. Es un gran angular. En este escenario no podía faltar ideas para empresarios de exilio. Esta máquina obviamente cose, borda, pero también cambia agujas, hilos y trabaja sola, sin que usted esté cerca. Si es que yo soy un productor para alguien más, recibo el diseño, lo cargo desde el celular y este diseño me va a aparecer en esta pantalla que tenemos acá, donde está todo para configurar el tamaño, los colores, el tipo de letra, etc. ¿Y cuánto tiempo lo hace? Y dependiendo del tamaño del diseño, por ejemplo, este Cybercom Group le demora menos de cinco minutos. Y para aquellos que han pasado la amarga experiencia de que alguna aerolínea pierda sus maletas, este dispositivo fue creado para darle tranquilidad y no arruine su viaje soñado. Basta con colocarlo en el interior y con un GPS podrá saber dónde está su equipaje. Además con sensores podrá saber en qué situación y en qué condiciones. Con esta avalancha tecnológica en todos los campos y para todos los gustos, la promesa de una vida más fácil está a un clic de distancia. Es momento de sacarnos el casco y volver a la vida real. ¡Muy bien!